Listo, viene Si sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Ahora tú Y que tú y mi ronda ya estaban amándome Muéstrame el camino que yo voy Tú, tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se hace leer el pulso Ya, que me estás gustando más lo normal Todos mis sentidos panfionamos más Estoy en apuro Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero desnudarte a besos despacito Ya tengo toda mi piel esperándote Tengo al borde todo lo que soy Hoy... Oh, ti Vamos a tomarlas sin ningún apuro Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero decirte un rato despacito Fierma la pared así tu labronto Y va a ser tu cuerpo tu manuscrito Quiero ver mal a tu pelo Quiero ser tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares poderitos Déjame sobrepasar tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que me vienes prendido Despacito, vamos a hacerlo en una playa en Puerto Rico Hasta que las olas griten, ay bendito Para que mi sello se quede contigo Báilalo Despacito, pasito a pasito Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos ¿Cómo? Pasito a pasito se ve más grito Vamos a tener un poquito Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Despacito Nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete! 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 Gracias.